Es el Smokey, neto reino, dímelo pa' dime, es el Smokey, Mazatlán y Monterrey, pero desde la costa hasta los cerros, pero suave, suave, suave Es el Street, pero suave, mi gente ya se la sabe, doy lo que quiere Somos lo que somos, la calle tiene la clave, allí encontré la llave Es el Street, pero suave, mi gente ya se la sabe, doy lo que quiere Somos lo que somos, la calle tiene la clave, allí encontré la llave Vamos, mira como lo juntamos, nosotros somos los que el ruido provocamos No paramos, cantamos, todos alzan las manos, bendita sea la hora por el rap que dedicamos Hoy sé que estoy bendito, hoy sé que tengo el grito, por eso no me aguito Y hoy mismo lo repito, que no me verán caer Y sé que siempre aquí hay con qué, porque sobra pluma y papel Y yo no lo voy a dejar caer Cuántos golpes han pasado, pero sigo y no desisto Sostengo fuerte el micro, dirán que esto es mentira, pero sé que esto no es mito Ay, hijito, disfrútalo, siéntelo, este par tiene ritmo Procura, puro amor, puro barrio y puro estilo Si sabes de lo que hablo, compa, solo ven y digo El street, pero suave, mi gente ya se la sabe, doy lo que quieren Somos lo que somos, la calle tiene la clave, allí encontré la llave El street, pero suave, mi gente ya se la sabe, doy lo que quieren Somos lo que somos, la calle tiene la clave, allí encontré la llave Cuando comencé, nada era igual, nada era igual Era distinta toda esta movida rondando en terreno Suicida, mira, sigo en la línea Pisando los adidas Amor, pa' mi familia Motherfuckers, por los que envidian ¿A poco no creen que tengo poder? Disculpa, my friend, no quiero joder Pero es mi deber hacerle ver que usted puede crecer Logré convencer a aquel que dijo que no la iba a hacer No rendirse es la misión, dijo my bro Es el neto reino, desde los cerros Rifando en la calle, rifando en conciertos Buscando ser leyenda antes de muertos El street, pero suave, mi gente ya se la sabe, doy lo que quieren Somos lo que somos, la calle tiene la clave, allí encontré la llave El street, pero suave, mi gente ya se la sabe, doy lo que quieren Somos lo que somos, la calle tiene la clave, allí encontré la llave Así es, carnal, así como lo escuchas, un gas de trucha Smoke y neto reino, de la calle pa' la calle Somos lo que somos, la calle tiene la clave, allí encontré la llave, compas El street, pero suave, mi gente ya se la sabe, doy lo que quieren Somos lo que somos, la calle tiene la clave, allí encontré la llave El street, pero suave, mi gente ya se la sabe, doy lo que quieren El street, pero suave, mi gente ya se la sabe, doy lo que quieren